Noticias desde la ventana. Juegos Jurásicos. El equipo de Jurassic World lanzó un original anuncio, aprovechando el comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, en el que los dinosaurios irrumpen en medio de una de las pruebas. Estafa Beatles. El hijo de John Lennon subastará alguno de los objetos más míticos de los Beatles, pero en forma de NFT. Los precios de algunos comenzarán en los 30.000 dólares. Ay, qué sabrosos. Qué agradable sujeto. Facebook No Way Home. Mark Zuckerberg presentó la supercomputadora que hará posible el metaverso. Desde la red social afirman que su inteligencia artificial la convierte en la más potente del mundo. No lo hagas. Es muy peligroso. Bien, no lo haré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.